10 5 Vamos, izquierda 1 más más, ojo a la cuerda y la salida Izquierda a fondo poco abierto, izquierda 1 menos, ojo a la cuerda Con derecha 1 Izquierda a fondo con la cuerda y 20 derecha 2, ojo a la cuerda 2, ojo a la cuerda Izquierda con derecha 2 menos, retome redonda Izquierda a fondo poco tarde, y derecha 1 más junto al cruce Izquierda 1 menos, menos Y derecha 1 menos, y sube con izquierda 2 menos, ojo a la salida Detrás del puente, a pata 30 30, abrirse para derecha, 1 menos, ras Abrirse para derecha, 1 menos, ras 40 40, derecha frenando poco tarde, ras para izquierda 2 menos, ojo a la cuerda angosta Derecha frenando poco tarde, ras para izquierda 2 menos, con la cuerda angosta, 80 80, izquierda media poco abierto, izquierda 1 con la cuerda junto al cartel Izquierda media poco abierto, izquierda 1 con la cuerda junto al cartel 30, 30, abrirse para sube con derecha, 1 menos, ojo a la cuerda y la salida 1 menos, ojo a la cuerda y la salida, y derecha a fondo con la cuerda 1 más, izquierda a fondo, y 10 abrirse para derecha, 1 menos Izquierda 1 ras, izquierda que viene 1 ras, y abrirse para derecha 2 menos, poco tarde La derecha que viene es 2 menos, poco tarde Izquierda 2 más, izquierda que viene es 2 más y 30 A los 30, izquierda 2 más, ojo a la cuerda Izquierda que viene es 2 más, ojo a la cuerda 10, abrirse para derecha 2 más, poco tarde, ras junto al cruce 20, 20 derecha 1, abrirse para derecha 1 Y sube con derecha, nada, ras, sube con derecha, nada, ras Izquierda frenando bien tarde, ras para derecha 1 menos 1 menos, la derecha que viene, y 10 10 derecha, ras, izquierda 2 menos, ojo a la salida Izquierda que viene es 2 menos, ojo a la salida Y derecha 1 menos, larga La derecha que viene es 1 menos, larga ¿Y suave izquierda a fondo? La suave izquierda que viene es a fondo Y izquierda con derecha 1 menos, menos Izquierda con derecha, uno, menos, menos Izquierda a fondo Izquierda uno más Y abrirse para izquierda, dos menos Poco tarde, después de casa, ojo a la cuerda Dos menos, después de casa, ojo a la cuerda Derecha dos menos, poco tarde, ojo a la cuerda Dos menos, poco tarde, ojo a la cuerda Izquierda uno, ojo a la cuerda y la salida Izquierda que viene, uno Ojo a la cuerda y la salida Con derecha uno, con izquierda dos más Ojo a la cuerda y la salida Derecha uno más, izquierda dos más Ojo a la salida Dos más, ojo a la salida Izquierda, dos largas, al fin poco ras Izquierda que viene, dos largas, al fin poco ras Veinte, veinte, derecha Dos menos, ojo a la cuerda La derecha que viene, dos menos, ojo a la cuerda Y baja con derecha, uno más más, amplia La derecha que viene, uno más más Amplia, treinta Treinta, arriba, fondo por el medio Arriba, fondo por el medio, izquierda, fondo Bien tarde, ras Y abrirse para, sube con derecha, uno menos Vuela, abrirse para, sube con Derecha, uno menos, la que vuela Y cincuenta, uno menos La que vuela acá, cincuenta Piso malo, a fondo por el medio Piso malo que viene, a fondo por el medio Izquierda, fondo, ras, y sube con Suave derecha, fondo, ras Sube con suave derecha, fondo, ras Izquierda, uno más, ojo a la cuerda y la salida Rápida, la de los bordos, uno más Ojo a la cuerda y la salida, rápida Y sube con izquierda, fondo, ras Y sube con suave derecha, nada por el medio Y diez, sube con izquierda, uno menos Menos, poco ras Uno menos, menos, acá hay derecha Dos menos, poco tarde, ojo a la cuerda Dos menos, poco tarde Sube con izquierda, dos menos, ojo a la cuerda Dos menos, ojo a la cuerda acá Y sube a fondo, fondo, por el medio Y diez, izquierda, dos menos, poco ras Izquierda que viene, dos menos, poco ras Y abrirse para derecha, uno menos, menos Tarde, ojo a la cuerda Uno menos, menos, tarde, ojo a la cuerda Y sube con suave derecha, fondo, por el medio Y sube de uno recto por derecha Con izquierda, fondo, ras Sube de uno recto por derecha con izquierda a fondo Treinta, treinta, se para Sube con derecha, dos menos, poco tarde, ojo a la cuerda Dos menos, poco tarde, ojo a la cuerda Sube con izquierda Uno con la cuerda Sube con izquierda, uno con la cuerda Y sube con suave derecha a fondo Y baja con derecha a fondo, Raz y viene la Chicana Chicana por derecha, izquierda dos menos Con derecha a dos Izquierda dos menos, con derecha a dos Izquierda a fondo y veinte Izquierda dos menos, poco tarde, Raz Izquierda que viene, dos menos, poco tarde, ras 50, 50, abrirse para la izquierda Uno menos menos, ojo a la cuerda Con la izquierda, dos más, poco ras Uno menos menos, la izquierda que viene, ojo a la cuerda Con la izquierda, dos más, poco ras Dos más, la izquierda que viene acá Izquierda, fondo y derecha, dos menos, poco tarde Dos menos acá, poco tarde, 20 20, sube con derecha Uno menos menos, poco tarde Sube con derecha, uno menos menos, poco tarde Y abrirse para la izquierda, dos más, poco ras Dos más, poco ras, la izquierda que viene Dos más Pocorras acá Y izquierda a fondo, abre a ojo la piedra Y treinta Y treinta, suave izquierda a fondo, Ras La suave izquierda que viene a fondo, Ras Y diez, sube con derecha, uno Pocorras Delante de la piedra Izquierda a fondo por el medio Con suave izquierda a fondo, Ras Suave izquierda a fondo, Ras Y suave izquierda a fondo, Ras por Pasto Y abrirse para la derecha, dos menos Pocorras La derecha que viene, dos menos Pocorras, y abrirse para izquierda a fondo, Ras Por Yuyo, cincuenta Ponto, Ras por Yuyo acá, cincuenta Abrirse para la derecha, dos menos, poco tarde Ras por Yuyo, ojo afuera La derecha que viene, dos menos Top, ¿no? Sí Es cierto, ¿todos bien? No, no se ve, no veo nada Mucha tierra, ¿viste? Sí